Algo muy relevante porque indica que la mayoría de las personas trans reconoce y tiene conciencia de su identidad a muy temprana edad, es decir, antes de los 10 años. Y aquí hay mucha confusión respecto a la orientación sexual y la identidad de género. Lo que viene a decir esto es que las personas tienen conciencia de lo que son, es decir, si son hombres o si son mujeres, antes de saber si me gustan los hombres o las mujeres. Y eso es algo muy relevante de tener en consideración porque viene a demostrar que la identidad de género no es algo que se adquiera con la adultez, sino que es algo que viene incorporado a las personas desde que nacen. Pese a que la mayoría lo reconoce y sabe lo que es antes de los 10 años, es solamente después de los 16 años que la mayoría comenta a alguien cuál es su identidad de género. Y ahí tenemos que entre los 16 y 20 años, la primera vez que se comenta a alguien, alcanza el 42% de que el 52% dice que alguna vez se hizo algún tipo de daño a sí mismo o a sí misma por el producto de la discriminación. Y que un 19% lo pensó pero no se atrevió. La siguiente. Y llegamos, ¿cuáles son las formas que las personas trans reportan que se han hecho, que se han infligido daño? Y estamos con cortes en zonas de mi cuerpo con un 45%, con el intento de sisuidio el 35%, no comer, cerca del 30%, recurrir a forma insegura, desprezar mi género, como el uso de vendaje restrictivo. En el caso de la población Trump, por ejemplo, se da mucho el uso de vendas para poder ocultar los senos y a veces eso no tiene ninguna asesoría médica de ningún tipo. Y el consumo abusivo de alcohol o drogas alcanza el 24%. La siguiente. Y la gravedad es que la mayoría de estos intentos de autodaño ocurren entre los 11 y los 15 años, con el 46%. Si sumamos el 7% entre los 5 de los 10 años, podemos decir que la mayoría de la población Trump se ha infringido algún tipo de daño antes de los 15 años de vida. Entonces, algo tremendamente dramático.